No sé por qué la gente aplaude este segmento que es tan difícil Para mí, ministro, aquí está Ojalá nunca le llegue un sobre rojo Me han llegado sobre rojo ya ¿Sí? ¿Y es sobre azul y todo? ¿No? Nunca, de ningún lado Me han llegado sobre interesante, sorpresivo Preocupante también De todo tipo de sol Pero no como esta pregunta que es una pregunta ¿Por qué siempre tengo que hacer estas preguntas? La verdad es que... Pero para usted una pregunta menos de la prensa ¿No es cierto? Todos los días Todos los días y a cada rato Existe el dicho Otra cosa es con guitarra Después de nueve meses en el gobierno ¿Era lo que esperaba? Siempre es más de lo que uno espera Positivamente hablando Y en intensidad Pero yo creo que esa frase se queda chica con lo que realmente es ¿Qué es? Porque es como... No es tocar la guitarra Es tocar y manejar una orquesta completa De instrumentos distintos O sea, tenés que mantener como... Sintonía, armonía Conducir muchas piezas para que funcione Entonces... Está bien, pero yo creo que es insuficiente Igual pasa con todos los roles ¿Me estás criticando la pregunta? ¿No? Pensé que me estaba criticando la pregunta No, no, para nada Estoy diciendo... La está mejorando La está mejorando Yo es que lo he dicho otras veces Creo que esto más que... Pucha, saber tocar la guitarra Es manejar una orquesta completa Es más complejo A pesar de esto Que otra cosa es manejar esta orquesta Estoy arreglando la... Y otra cosa es ser oposición Porque la oposición Que en su momento era oficialismo No decía Uy, esta oposición Que obstructiva Que no colabora Y ahora ellos siendo oposición A veces se extrañan El ánimo de colaboración Ya Pero bueno, pero Uno ve que todos los lados Han entorpecieron De hecho el presidente Pide disculpas en algún minuto Claro Dijo que era... Las reflexiones honestas Yo creo que son Y las autocríticas honestas Son buenas Y necesarias en política Porque el... O sea... Le hace frío para la autocrítica Estar ahora en el gobierno En el poder ejecutivo Siente para la autocrítica Para verse En distancia En el otro lado Sí, la autocrítica Pero sobre todo Las cosas como Aprender cómo hacer avanzar Los proyectos y las ideas Y eso Te genera un grado de responsabilidad Mayor ahora Ojo Que yo creo que También hay un común Un relato Que se ha ido construyendo Medio forzoso Sobre lo que fueron Nuestras dirigencias estudiantiles O el movimiento que representamos Porque nosotros siempre Siempre Tanto Giorgio Como Gabriel Actualmente presidente De la república O por ejemplo Con la CAR O los otros ex dirigentes Estudiantiles Siempre fuimos Dirigentes de un movimiento Que estuvo disponible A ir a parlamentar En el congreso A hacer propuestas A hacer propuestas Más que solo demandas Propusimos reforma tributaria Para financiar La gratitud de la educación Siempre estuvimos Incluso disponibles A negociar Para poder avanzar Ministra Entonces Esa como Instalación De Atrincheramiento O como Personas incapaces De dialogar Y al acuerdo Yo creo que también Es un poco forzosa De lo que fue El movimiento estudiantil La pregunta Esta no termina nunca Como el dicho Otra cosa Es con esta orquesta Estoy arreglando Ahí como A pesar de todo ¿Le gustaría ser presidente? Mira Pregunta Que no va al caso Ni me interesa Responder Ahora soy ministra De Estado Pero por ahora Por ahora No me interesa Responder por ahora No Pero es que De verdad En dos años más Cuatro años más No 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 es mi interés Para lo absoluto Y además Que estamos en primer año De gobierno O sea Tenemos Nueve meses recién O sea Como que estamos Los primeros nueve meses De embarazo No, no Es que solo Solo le preguntaba No si quería No si quería No, si le preguntaba Es Viendo Lo de la orquesta Y todo Como es la situación ¿Es jodido Tener más poder aún? Eso es Es el más poder La medida Que uno va haciendo O sea Yo creo Que es De gran admiración A quienes Se disponen Obviamente A ser presidentes O presidentas De la república Sobre todo Cuando rompen El estatus quo Cuando aspiran A representar Proyectos Que son distintos Que son más transformadores O como por ejemplo Michelle Bachelet Que fue la primera Presidenta mujer O sea Romper el estatus quo De liderazgo Históricamente masculinizado En nuestro país En el caso Más importante Como la presidencia De la república Me generaron Una profunda admiración Porque es un sacrificio Importante De tu vida personal De tu vida privada De que ya Prácticamente Está expuesto A todo Y una responsabilidad Además muy grande Entonces sí Yo creo que En materia de tiempo De vida privada El ejecutivo Es más complejo Que el legislativo Es más complejo Creo yo Que tiene una gracia Así adicional Que es que En el ejecutivo Tú Eres parte Como de un Proyecto Más grande De un equipo Más grande O sea Mucho más grande El Estado La y los funcionarios públicos Juegan un rol importante Entonces Como es Lo define O sea Tienes más capacidad De ejecutiva En el legislativo Tú presentas 100 propuestas 100 proyectos de ley Y avanzas 1 o 2 Porque es más difícil Empujar Bueno Claro Si un ejecutivo Tiene un programa Como nos pasa También a nosotros De reformas Que tienen que pasar Por el congreso En el congreso No tienes mayoría Obviamente Que se dificulta más El cumplimiento O el avance Con la rapidez Que uno quiere De el programa De gobierno Pero Por ejemplo Perdón Para terminar O sea El que Se puedan estar Entregando viviendas O sea Es una cuestión Que es muy buena Que lo puede hacer El ejecutivo El copago cero Por ejemplo También Que no tuvo que pasar Por el congreso Fue una ejecución Directa Del gobierno Nuestro gobierno Y el estado Para mejorar La calidad Y eso Es súper reconfortante Porque cuando uno Asume esta tarea política Lo hace porque Quiere también Mejorar las condiciones De vida de la gente Entonces cuando Desde el ejecutivo Puedes hacer eso Sin tanto obstáculo Sin tanta traba Y ir haciendo cambios Que son significativos Para la población Al final Termina siendo Mucho más Reconfortante Y eso lo tiene Harto el poder ejecutivo A diferencia Del legislativo Y en vida privada Bueno Yo he ido aprendiendo A equilibrar Mucho más mi vida Porque cuando Entré en esto En esta dinámica No lo preví O sea Claro Decidí finalmente Ir a la elección De la FEC Pero si bien Como que proyectamos Movilizaciones Sabíamos que había Que posicionar la federación Jamás pensamos En la magnitud Que iba a tener Y lo que fue Derivando de eso Entonces Me vi envolta En una cuestión Que no sabía administrar O sea Yo dejé mi vida privada Renuncié A muchas cosas Que hacía la gente De mi generación Poder ir a A un bar A Bellavista Carretear Tomar Etcétera O tener como Tener como ese tipo De cosas Que son propias De la juventud Uno renuncia a eso Porque te dedica 100% Te tienes que cuidar Yo hoy día digo Sabes que Y además que uno Se exige mucho Como mujer Como que tienes que Ser buena militante Ser buena dirigente Ser buena madre Ser buena compañera Ser buena amiga Ser buena hija Y al final Ser buena entrevistada Después dijiste Es que no Es demasiada autoexigencia Y necesito como Volver a equilibrar También un poco más Mi vida Y he logrado Por ejemplo Establecer horarios protegidos Para poder estar con mi hija Pongo más límites Que antes Y he aprendido también A decir que no Que es algo Difícil de lograr La vida Pero se logra ¿Y cómo se toma El 48% De aceptación Que durante todos Estos meses Has estado Con un alto grado De aceptación De aprobación Te sorprende ¿No? Porque para estar Siempre en primera línea Dando la cara O sea Yo agradezco mucho Y valoro Cuando salgo A actividades En terreno En territorio El cariño A la gente Foto Abrazos Carta Etcétera Pero En mi experiencia Nunca uno Tiene que Tiene que permitirse Que se te suba Lo humo A la cabeza En estas cosas Nunca Porque A veces te valoran Y al día siguiente Es un rechazo Y así me ha pasado antes O sea Cuando era dirigente estudiantil En un momento Era muy alta aprobación Después Muy alta crítica Y luego Y es así Es como dinámico Entonces Lo que al final Uno tiene que preocuparse Más que la encuesta Y eso Es que Estés Tranquila O tranquilo Con que Lo que estás haciendo Es lo que Consideras correcto Yo creo que eso Es lo principal Y abocarte a eso O sea Hacer lo mejor posible Entregar lo mejor de ti Para que la cosa Funcione Que es lo que finalmente Hacer avanzar A este país Desde la óptica Que también uno tiene ¿No? Ministra ¿Le gustan las películas? Sí La quiero invitar A ver una película Pero me gustan las películas La quiero invitar A ver una película La quiero invitar A mi cineteca Que tengo acá Bueno ¿Cuál es el problema? ¿Puedo tener una? ¿Ah? 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 ¿Ah?